Las riñas callejeras, la falta de convivencia y la violencia intrafamiliar tienen a la inspección de policía de Arauca congestionada. También algunos migrantes se estarían adueñando de inmuebles y terrenos en Arauca. El inspector de policía del municipio de Arauca denunció que en los últimos meses se han incrementado las riñas y la convivencia en la capital araucana. Una de las razones podría ser por la pandemia del COVID-19 y el consumo de licor. Pues sí, sí es cierto, hay mucho problema de convivencia entre los vecinos, entre los ciudadanos, hay problemas de invasión al domicilio, de perturbación a la posesión, tanto en la zona urbana como en la zona rural y pues ahí estamos llevando los procesos, solucionando de nuestro deber, porque es la función de nosotros, de nuestro deber, ellos ponen las quejas y nosotros llamamos a audiencias y tratamos de conciliar las diferencias entre las personas. Según el inspector de policía del municipio de Arauca, Nereo Guerrero, ante la inspección de policía se han incrementado las quejas por la comunidad araucana. Sí, claro, claro, claro que sí, porque y sobre todo se han aumentado en esta época de pandemia, ¿no? La situación del enfrentamiento entre los vecinos o entre parejas o entre amigos, se da mucho. Entonces ellos acuden allá a la inspección para que nosotros les ayuden y nosotros les colaboramos con el procedimiento de acuerdo al artículo 27 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. También dio a conocer que en el municipio de Arauca, algunos migrantes se estarían apoderando de algunos inmuebles y terrenos. Pues mire, se da en dos sentidos, uno en el que usted explicó y el otro es que tienen su terreno, están dentro de esa legalización que se está diciendo y lo voy a decir explícitamente en los dos Belo Horizonte y San Vicente de Padud y las personas tienen su terreno ahí y se van a la zona rural a trabajar para continuar con su trabajo y resulta que aprovechan los venezolanos y invaden de manera ilegal esas propiedades. ¿Cuál es la solución? que las personas que se sientan afectadas pongan una queja por perturbación en la posesión en la inspección de policía y nosotros le llevamos el proceso. Mis compañeros y yo ya hemos hecho varios desalojos por esa situación, inclusive yo ayer estoy haciendo uno en San Vicente de Padud por esa situación. Son personas que están sin ningún documento en el país, pero que además invaden ilegalmente terrenos que están dentro de un proceso de legalización como el caso del barrio San Vicente de Padud porque Belo Horizonte ya está legalizado por la Alcaldía y la ANUR. En este momento San Vicente de Padud está en un proceso de legalización que inclusive el 15, la ANUR y la Secretaría de Planeación van a continuar con esa legalización. La inspección de policía en el municipio de Arauca cuenta con una buena planta personal y a la vez el apoyo de las autoridades. Pues mire, yo puedo hablar por nosotros y por nuestro alcalde. El alcalde ha sido muy solidario con nosotros. Estamos en este momento en la calle 27, número 16, 44 en el barrio San Luis, donde era antes la ludoteca. Y el alcalde ha ido varias veces, hemos hablado, él se comprometió con nosotros en acondicionarnos ese sitio de acuerdo al decreto del Ministerio de Defensa. Y estamos en ese procedimiento y siempre hemos tenido el apoyo incondicional de él en las funciones que nosotros tenemos. También puedo decir que tenemos todo el apoyo de la Policía Nacional, de mi Coronel Pérez. Con él fue que hicimos los tres desalojos que ustedes ya conocen, con los amigos del ESMAR. Y sobre todo hemos tenido el acompañamiento permanente e institucional del señor personero del municipio de Arauca. Él ha sido una persona muy condescendiente con nosotros y un apoyo grande para realizar todos estos desalojos que hasta el momento hemos realizado los compañeros y mi persona ya en la inspección de policía. La inspección de policía de Arauca en los próximos días continuará con los desalojos de algunas invasiones en el municipio capital.